Y estamos llegando al devocional 200 de Diario de un Adorador. ¡Bien! Lo estamos logrando juntos y quiero darte la bienvenida al devocional de hoy. Recuerda que puedes suscribirte al canal y acá encuentras un link para descargar completamente gratis Diario de un Adorador para que puedas leerlo y puedas compartirlo con tu grupo. Espero que sea de mucha edificación. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice Josué capítulo 3 verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, Dios tiene altas expectativas de nosotros. ¿Lo crees? Dios quería que todos se dieran cuenta de que él estaba con Josué. Sin duda, Josué amaba a Dios por sobre todas las cosas. De tal manera que el mismo Creador le dijo que lo iba a levantar. Seamos fieles al Señor. El Señor desea bendecir a sus hijos fieles. Aquellos que lo aman a pesar de cualquier cosa. No olvides que la obediencia es la clave. Solo sé obediente y observa como Dios empieza a abrir esas puertas delante de ti. Y recuerda, ¿estás listo para ser obediente? Dios está anhelando levantar a esos fieles. En este devocional hablábamos acerca de que él quiere bendecir a sus hijos. ¿Qué más grande bendición que saber que él mismo estará contigo? ¡Wow! Impresionante. Esa era la más grande bendición que Josué podía recibir. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No tiene que ver con cuestiones materiales. Tiene que ver con que Dios te acompañe en el caminar. Soy Julio Calo y si papá lo permite, regreso mañana con más de Diario de un Adorador Bendiciones.